Este año la Laguna de la Congregación del Castillo en Jalapa recuperó el número de visitantes que registraba antes de la pandemia. Miles de personas de esta capital y de lugares aledaños llegaron durante esta Semana Santa en familia a disfrutar de este entorno. Nunca nos hemos metido, pero pues venimos a pasar el rato con la familia, más al rato vienen amigos y pues es agradable el ambiente. Para venir en familia a festejar todos juntos un ratito con los niños, que se vengan a divertir un rato aquí en el agua. Somos tres, tres familias. Sí, nos pusimos de acuerdo entre todos porque pues entre más somos más nos divertimos. Venimos a conocer, no conocíamos. ¿De dónde viene? De aquí de las trancas. De acuerdo a la gente municipal de esta congregación perteneciente a Jalapa, Francisco Vázquez Ortega, de Jueves Santo al Domingo de Resurrección llegaron hasta 4 mil personas por día. Estamos recibiendo aproximadamente de 3 mil a 4 mil personas diarias. La verdad es bueno que ya estos espacios se hayan abierto a la ciudadanía en general. Los invitamos, aprovechamos para invitarlos a que vengan a aprovechar este hermoso paisaje que tenemos aquí a cinco minutos de Jalapa, la Laguna del Castillo, tenemos actividades como paseos a caballo, tenemos kayak, tenemos lancha, tenemos lo que es una feria. Tenemos juegos mecánicos, tenemos palapas, las letras turísticas, el circuito. Tenemos un circuito de 5 kilómetros, 200 metros que pueden dar algún recorrido, bicicleta, correr, caminar. Algo, un ambiente totalmente familiar que se ha buscado tener para que aquí nuestros lugareños, nuestros vecinos puedan emprender. Dicha afluencia benefició a los comerciantes en su mayoría habitantes de esta congregación que ofrecieron alimentos y bebidas y ambiente para hacer amena la estancia de los visitantes. Para eso es este espacio, para que vengan a disfrutar un rato familiar, a desayunar, a comer, a cenar y a pasársela bonito. Hay mucha seguridad, la verdad, aquí. Está padre el lugar. Les invito a que vengan a disfrutar aquí y a degustar una chelita, antojitos, un refresquito. Lo que fue toda la pandemia no hubo venta. Nosotros somos de aquí del Castillo, vivimos en La Palma y trabajamos todos los días del año. Pero ahorita les representa una oportunidad de ganar en un extra, ¿no? Pues sí, se esperaban estas fiestas, ¿no? Para vender un poquito más. Una feria y hasta un baile popular son algunas actividades que se realizaron durante los días de Semana Santa en la Laguna del Castillo, uno de los lugares de Jalapa más visitados por las familias durante esta temporada. La seguridad estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal y Escuadrón de Rescate, con saldo blanco hasta el momento. Héctor Juans, RTV, más noticias.